Hola muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este vídeo vamos a seguir viendo las ventajas y posibilidades del panel cloud que nos permite a golpe de clic hacer cosas tan importantes como es el backup, la monitorización o modificar las políticas de firewall. Vamos a empezar con el tema del firewall porque es algo que sí o sí vamos a tener que modificar en nuestros servidores. Cuando nosotros creamos un servidor ya incorpora una política de firewall en la máquina y esta política de firewall pues está disponible ya desde el inicio. Es bastante restrictiva dado que bueno en principio los servidores están abiertos sólo para poder acceder por SSH que veremos más adelante qué es y cómo nos permite conectar al servidor utilizando la línea de comandos y además tiene abiertos también los puertos de lo que es el servidor web. Tanto para conexiones HTTP como HTTPS. Todo eso ¿dónde lo podemos ver? Entramos en un servidor y dentro de los datos del servidor encontramos por aquí abajo la parte de las políticas de firewall. Como digo estas políticas de firewall son perfectamente configurables y las podemos cambiar en el servidor directamente desde este botón. Seleccionamos cuál es la política de firewall que queremos para este servidor. Yo en mi panel tengo un montón de políticas de firewall porque he ido creándolas a lo largo del tiempo pero probablemente para vosotros haya un número de políticas inferior. ¿Y cómo se pueden crear estas políticas? Pues nada simplemente os vais a la parte de red. Dentro de red encontramos un enlace que pone políticas de firewall firewall y aquí encontramos todo lo que son las políticas de firewall que podemos configurar en cualquier servidor. Es decir, yo una vez que creo la política se la puedo asignar a cualquier número de servidores que puedan necesitar esa política de firewall. ¿Cómo creo una política? Pues bueno, tenemos un botón de crear que simplemente que simplemente me permite indicarle el nombre de la política de firewall y a continuación me permitirá elegir cuáles son los puertos que quiero tener disponibles para las conexiones al servidor. Además vemos aquí un mensaje que dice que por razones de seguridad todos los puertos entrantes, o sea el tráfico desde internet hacia el servidor, están cerrados por defecto. Bueno, a no ser que la política instalada por defecto en el servidor te lo abra. Yo voy a colocar aquí una política para lo que simplemente le aplico un nombre y a continuación tengo que indicarle cuáles son los puertos que se quieren abrir para el firewall. Por si alguien no lo entiende o no lo conoce, un puerto no es más que eso. Una puerta de enlace de una conexión que va desde fuera en este caso hasta dentro del servidor. Por ejemplo, cuando yo me conecto a la web utilizo el puerto 80, que es el puerto predeterminado para las conexiones HTTP. Si es una conexión HTTPS utilizo el puerto 443 y cada tipo de servicio tiene un puerto predeterminado donde el servidor está escuchando las conexiones entrantes que se puedan realizar desde internet hacia ese servicio. Bueno, entonces en este cuadro de configuración es donde nosotros definimos cuáles son las conexiones que voy a permitir. Aquí indicamos lo que es la IP a la cual voy a permitir este tipo de conexiones. Si dejamos el campo vacío, simplemente esta conexión estará disponible para cualquier IP, o sea cualquier ordenador que esté en internet. Generalmente lo dejas vacío a no ser que realmente sepas oye, tengo un servidor MySQL al que solo me voy a conectar desde otro servidor que tiene una IP determinada entonces directamente ya lo abro solo aquella IP. Luego a continuación indicamos el tipo de protocolo existen varios protocolos de red y por último el puerto. Por ejemplo, imagínate que quieres abrir el puerto 80 y luego a continuación una descripción que esto es meramente opcional en el que puedes decir que esto es web. De acuerdo, al darle más estamos añadiendo ya esta regla. Lo que pasa es que muchas veces resulta pues complicado saber los números de los puertos de todos los servicios. Entonces lo que tenemos aquí es una herramienta como bastante útil que nos permite seleccionar cuál es el tipo de servicio que yo quiero realizar y me permite seleccionar el puerto ya directamente que sea para ese servicio. Por ejemplo, el servicio de SSH es el protocolo TCP y el puerto 22 y ya con esto estaríamos agregando esta regla necesaria para poder conectarse por SSH. Ojo, aquí tengo que decir una cosa. Siempre que hagas una política de firewall deja abierta la posibilidad de conectarse por SSH. Bueno, la mayor parte de las veces vas a querer dejar abierto ese puerto para que tú puedas conectarte por línea de comandos al servidor. Si no lo haces, pues tu servidor no podrás administrarlo por línea de comandos como haremos más adelante. También es muy interesante pues colocar el HTTPS. Realmente aquí están los dos puertos, el 80 y el 443. Bueno, aquí nos está diciendo que se superponen las reglas. Voy a quitar esta regla y ahora ya me permite agregar esta otra. También imagínate que quieres insertar conexión para FTP que se pueda conectar por FTP con este servidor. Es el puerto 21. Agregamos la regla y así puedes ir agregando todos los valores que necesites. Finalmente voy a pensar que estos son los puertos que necesito abrir en este servidor. Por supuesto, solo vas a abrir los puertos que realmente necesites. Y finalmente le damos a crear para crear esta política de firewall. La política de firewall pues puede tardar unos minutos en estar activa y una vez que está activa pues ya la podemos asignar a nuestros servidores. Como había dicho antes, te vas a la pestaña de servidores, nos vamos al servidor que queremos y sobre este servidor aplicamos la política de firewall con este botón buscando la política que acabamos de crear y ya guardo nuevos cambios. Otro punto que queremos tratar en este vídeo es el tema de las copias de seguridad. Dentro del panel cloud tengo integrado todo un sistema de copias de seguridad de servidores que podemos utilizar tanto para servidores Linux como para servidores Windows. Este panel lo vais a encontrar aquí dentro de la sección backup, paquete de backup. Aquí encontráis lo que sería la información sobre el paquete de backup que tenemos contratado con el espacio de almacenamiento, el espacio utilizado y también muy importante el acceso a la consola de backup que tenemos tanto para Europa como para Estados Unidos, dependiendo donde queremos guardar los datos de las copias de seguridad. Muy bien, cuando nosotros queremos hacer copias de un servidor tenemos dos opciones de trabajo. La primera y más sencilla sería a la hora de crear el servidor solicitar que se instale el agente de backup. Aquí en la sección de crear servidor, entre las opciones del servidor, pues encontramos un checkbox para crear el servidor con el agente de copias de backup. Además, si lo queremos, también podemos seleccionar ya directamente una política de copias, por ejemplo, completa semenalmente e incremental diariamente. Estas políticas de copias, pues pueden variar dependiendo de las que vosotros tengáis configurada o probablemente simplemente dejáis configurar más tarde y luego a través de la consola de backup podremos seleccionar como es la política que queremos realizar. De hecho, voy a crear este servidor simplemente para que podamos ver que una vez instalado el agente, pues aparece el servidor dentro de lo que sería la consola de backup. Bien, está todo configurado, así que vamos a crear el servidor. En unos instantes el servidor estará ya disponible para trabajar y podremos ver cómo aparece dentro de la consola de backup. Mientras va creándose, vamos a irnos a la parte de la consola de backup para que podamos encontrar cuáles son las posibilidades de esta consola. Nos abrimos la consola en Europa y desde aquí encontramos un conjunto de funcionalidades direccionados a lo que son las copias de seguridad. Encontramos la parte de dispositivos. De momento no tenemos ningún dispositivo. Encontramos los planes de backup. Encontramos cuáles son las copias que están almacenadas actualmente, etc. No obstante, si no hemos creado el servidor con el agente de backup, también podemos nosotros simplemente descargar el agente de backup tanto para Linux como para Windows y realizar los pasos de instalación de este agente de backup directamente en el sistema. Esto nos permitiría no solo instalar el agente de backup para realizar las copias de seguridad programadas con los servidores ya existentes, sino también para poder instalar ese agente de backup en cualquier servidor que esté en cualquier máquina, tanto en Arsis como en cualquier otro lugar y poder mantener las copias de seguridad a través del paquete de backup de este panel. Todos estos pasos de instalación de la gente son temas que veríamos en otros vídeos o que os recomiendo también ver la parte de los webinars que se realizan en Arsis en los cuales está explicado esto con todo detalle. Vamos a ver si ese servidor ya se ha creado. Efectivamente, está aquí mi servidor 1 y ese servidor ya tiene el agente de backup instalado, con lo cual ahora sí nos podemos ir a la parte de la consola de backup. Bueno, de hecho, en la consola de backup ya debería aparecer aquí en dispositivos. Encontramos el dispositivo y podemos a partir de este botón pues definir cuál es el plan de protección, el cual pues tiene una serie de configuraciones bastante detalladas que nos permite ajustar de manera muy exacta cómo queremos que se realice la protección en los equipos. Una vez que está configurado, ya la protección se realiza de manera automática y nos podemos despreocupar. Por último, quiero hablaros de la parte de la monitorización. Tenemos todo un centro de monitorización en el cual podemos encontrar detalles sobre el uso de los servidores. Por ejemplo, el servidor Cloud1 y aquí nos dice cuál es el uso que está realizando de CPU, de RAM, etc. Muy interesante el tema de las políticas de monitorización que nos permite estar atentos a cualquier circunstancia que se pueda producir en los servidores. Por ejemplo, tenemos una política de monitorización que podemos aplicar a determinados servidores o nosotros podemos crear políticas de monitorización para que nos permita recibir, por ejemplo, correos electrónicos cuando el uso de CPU sea muy alto o cuando la RAM sea muy alta. Con esto nos podremos enterar de cualquier circunstancia que sea importante en los servidores que tenemos alojados en el panel de Cloud. Además, también podemos comprobar cuando ciertos protocolos no estén respondiendo. Por ejemplo, el protocolo de HTTP si no responde que miden un correo electrónico y también el protocolo de HTTPS lo mismo. Por supuesto, le puedo poner aquí un nombre, la podemos crear y una vez creada ya se puede asignar perfectamente a los servidores que nosotros queramos. Como habéis comprobado, el panel de Cloud tiene muchas opciones interesantes y solo hemos visto algunas de las más representativas. En próximos vídeos, lógicamente, seguiremos explorando otras opciones del panel, así como realizando otras configuraciones importantes para dar vuestros primeros pasos en servidores. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!